El espacio le llegó algo muy especial Y lo atrapó y todos sus secretos él sabrá Con superpoderes él cambió y ahora es 20 Y si lo ves prepárate pues que sorprenderá En extraterrestre él se convertirá Y en un segundo en su forma cambiará es 20 Y cualquier caso resolverá Vence alma en cualquier lugar El miedo nunca lo detendrá Y de los rufianes él nos salvará 20 Ven 10 Ven 10